Hola que tal, bienvenidos a otro video a Edgar SV y Telemundo saca un reportaje que dice que los médicos en El Salvador no tienen trajes médicos, uniformes médicos que tienen que comprar los usados en la calle porque el gobierno no les está dando suficiente equipo médico y salió el reportaje de Telemundo como están comprando uniformes que están contaminados, que son usados y pueden estar contaminados y aún así ellos como no tienen dinero, los están comprando baratos a 2 dólares porque el gobierno no les da insumos médicos, este fue el reportaje que sacó Telemundo y ahora los golondrinos están diciendo que Telemundo es pagado por ARENA o por el FMLN porque están atacando a Nayib Bukele, que esto es mentira, que Bukele si les está dando todo, que es amarillismo que van a decir los golondrinos ahora, que Telemundo le pertenece al FMLN o ARENA que Telemundo es igual a la revista Factum, al Faro, que van a decir ahora los golondrinos ahí está el reportaje que sacó Telemundo mientras, miren estos son los equipos médicos que compró Nayib Bukele esto es lo que le está dando el gobierno a Bukele, el gobierno de Bukele a los médicos miren esas mascarillas desechables, de mala calidad, eso es lo que Nayib Bukele ha comprado con todo el dinero que le ha dado la asamblea a Bukele ha comprado mascarillas de mala calidad y no le da insumos médicos le compró mascarillas a Coqui Aguilar mascarillas de plástico le compró el gobierno a Coqui Aguilar, el funcionario del gobierno miren ve, y los médicos por eso tienen que comprar cosas usadas, ellos prefieren comprar cosas usadas que agarrar eso que el gobierno le está dando porque todo el equipo que le está dando el gobierno es de mala calidad miren ve, eso es lo que le está dando el gobierno entonces todo el dinero que le han dado a Nayib Bukele porque la asamblea si le ha dado dinero Bukele dice que no le han dado nada, pero si le han dado dinero le han aprobado dinero que el banco no se lo haya entregado todavía al gobierno es culpa del gobierno porque el gobierno no quiere ser transparente por eso no le quieren entregar el dinero no porque el dinero ahí está miren gente, miren ve, mientras el pueblo salvadoreño no tiene para comprar mascarillas mucho menos los médicos tampoco tienen para comprar equipo médico porque el gobierno no le da nada miren ve, los médicos tienen que gastar su dinero para comprar su equipo médico porque el gobierno no le está dando nada y así se transporta a los médicos también así es como Nayib Bukele trata a los médicos Nayib Bukele los llama los héroes de la patria pero no les está dando insumos médicos ni transporte digno les está dando miren donde se andan transportando los médicos estos son los héroes de la patria que según lo llaman Nayib Bukele miren ve, mientras Bukele se anda paseando en sus aviones privados de lujo los médicos ni le compran mascarillas, nada mientras Bukele anda en su helicóptero de lujo miren camionetas de lujo ahí está el helicóptero de lujo en allí Bukele él si se compra cosas de lujo él si compra lo mejor para él pero a los médicos no les está comprando nada él ya se compró este helicóptero por 2 millones de dólares helicóptero de lujo pero a los médicos no les puede comprar no les puede comprar equipo médico lo básico están muchos médicos están perdiendo la batalla porque no tienen el equipo médico necesario el equipo médico que sea acorde pero no él si se compra su helicóptero de lujo con dinero de los salvadoreños pero los colondrinos dicen si que está bien que se compre su helicóptero se lo merece por todo lo que está haciendo y que es lo que está haciendo este solo robando lo que está haciendo miren lo que le dan a los médicos cosas de mala calidad aquí dice gobierno le entrega a médicos mascarillas hechas por fabricantes de las mascarillas vienen de Guatemala y han sido entregadas a personal del ministerio de salud policías y soldados del ministerio face shield se llama las mascarillas miren gente así es como Bukele trata a los médicos los que están arriesgando su vida para salvar la vida de los salvadoreños dándole lo peor lo de mala calidad hasta tienen ellos que gastar de su bolsillo para comprar mascarilla porque el gobierno no le da nada Bukele todo se lo está robando todo el dinero que le han dado se lo está robando Bukele ya le aprobaron 250 millones le aprobó la asamblea la semana pasada y de esos 250 millones solo el 10% va para salud el otro va para para los otros ministerios como agricultura miren pues esta es la realidad que nadie quiere ver bueno aquí les dejo este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!